¡Suscríbete al canal! 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 No sé si habrá visto trenes. O sea, no estará ahí. Igual se está viendo. Igual se ha bajado a verlo. Ay, por favor. Es raro. Pero normal cuando lo cojo siempre está ahí. Y ya no se puede ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es mi casa Esta es mi casa ¿Te recuerdo de la vía? Sí, allí Allí Un montón de trenes que pasan por ahí Sí, sí, muchas películas ¿Y variados? Mucha circulación siempre Ahora menos Porque ahora ya los de Madrid por aquí ya van Los de Madrid y Barcelona ya no van por aquí No, no, pero en Alicante sí Pero en Alicante sí En Alicante sí En Alicante sí En Alicante sí, todos salgo Sancho y Romel Se siguen llamando Vaya Lo venden luego producto de Romel y luego te meten un salgo Sí ¿Estás haciendo fotos? No, uno de los fotos, allá Sí Yo hago lo mismo Yo me cojo y voy a la cambio Sí Y me voy a hacer fotos No, pero en la semana que viene todavía está En la semana que viene En la semana que viene todavía está Y más con la afición que hay en Barcelona Sí Aquí es que no hay UF En la semana que viene Es Lahane El promedio Gracias.